¿Se está levantando la mano? Si, que le choque la mano Ah bueno Quiero chocar la mano Abajo Abajo Más arriba Bien Ahora el puño que hay que le des El puño, más adelante Más adelante, más No, no, otra que está No, no, quédese ubicado Me tocó una teta No te subiqués Pedí perdón Pedime perdón, loco ¿Qué onda? ¿Te sos el vivo? Me intentes controlar, loco Mirá, vos eras negro todos los días Te rompó la cabeza Mirá que se repudió de todo, loco Pedí perdón Mirá, Tommy, que yo me reparo de mano La concha de su madre, ¿qué le pasa a este? Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Amigo, ¿qué? Dice que Louie, le tijero algo, ¿lo hiciste? , que onda Tranquila, tranquila